Ha habido un incidente en diferentes puntos de la vía expresa de Lima, varios incidentes en realidad, ¿no? A raíz de carteles que se han colgado en toda la vía expresa, que son carteles con mensajes de los movimientos llamados Pro Familia. Hay gente que ha protestado en las redes sociales por la seguridad de estos carteles, ¿qué pasa si se desprenden, si caen? La pregunta es si tienen autorización para hacerlo. Tenemos, por ejemplo, una publicación, ¿no? Hay referencias a la reunión de la OEA que, como ustedes saben, se va a realizar en Perú y en la ciudad de Lima, para ser más exactos, y que va a convocar a más de 30 jefes de Estado y de gobierno, y que es un evento significativo. Ahora, se supone que esto está prohibido, ¿no? Hay otras maneras de hacer publicidad y defender sus puntos de vista, lo cual es absolutamente legítimo. Uno no puede, puede no necesariamente compartir los puntos de vista de estas personas, pero hay maneras diferentes de defenderlos. ¡Gracias!